Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana, o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Matanzas, terror, tortura, es horrible, es diabólico, el extremo además. Los terremotos, cuando por ejemplo muere Jesucristo, lo asesinan, encima con dos ladrones. El hombre mejor del planeta, Jesucristo, más milagros que hizo él, más bondad y más curaciones a todo el mundo, gratuitamente. Gratis, gratis, nada de negociar y sacar jugo, como los fariseos en el templo, cueva de ladrones, patadas en el culo. Y ella al apicazo lo echaba todos los días Jesucristo. Yo llegaba allí y lo vía negociando dinero, el dinero, la noción dinero. Matriz es un sistema, ¿no? Y a patadas volcaba a Messi y al apicazo y patada en la pala, hijos de satanás, hijos de demonios, perros, pero los hacía correr a todos, al apicazo. Ese sistema es nuestro enemigo, pero cuando entras que ves a tu alrededor, hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar, pero hasta que no lo hagamos siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Hijos de demonios, perros, pero los hacía correr a todos, al apicazo. Jesucristo, el hombre más pacífico de la tierra, que hasta las prostitutas le querían en cantidad. Por lo que le impuesto, toda la gente iba de frager y las religiones eran, no, no, Jesús, que va por deber, este buque, este demonio, que... O sea, perros, a serio, serán los demonios. Los pedófilos, los generados. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados, y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Leo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Bueno, Jesucristo le mata. En el momento que muere, que dio su vida por la humanidad, no quiere matar, si no hubiera querido, no muere. Había millones de ángeles cuidándole. Muere, en ese instante, dice que hay un terremoto, en Jerusalén, allí es donde murió, donde mataron, dice que hay un terremoto, y las tumbas se abren. Y mucha gente que llevaba años muertos, sale, vivo, pero no zombis, no me imagines el tío desarrafado con monstruos, con carnes podridas, no. Gente joven, fuerte, había muerto hace años, los resucita, y cuando uno resucita, los resucita un joven, fuerte, sano, para siempre, perfecto. Y entran en Jerusalén, y toda la gente se admiraba, un montón de muertos, llevaban años muertos, entran, admirado todo, desde la sorpresa, pero si se llamaban muertos, a final, digo, familiares, y todo. Léalo en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51 al 53. Así es como empieza. La fiebre, la ira, la sensación de impotencia, que hace a los hombres buenos. Lo dice la Biblia, no es un cuento de fantasía de emergen de la misma noche. Resucita un montón. En el Evangelio de Mateo, empezó el sacrificio de Jesucristo por liberar a la humanidad, porque el Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida para que la humanidad recupere lo que perdimos por la pandemia por culpa de los demonios, la rebelión de los demonios y el invadir la tierra. Adán y Eva, firmó el acuerdo y la liberación de la humanidad, y empezó a resucitar gente, empezó un panorama de Jesucristo y los apóstoles, de resucitar gente, curar enfermos, hacer milagros. Bueno, un terremoto. ¿Fue casual el terremoto? ¿Fue un magma que se movió? ¿En ese momento qué ha construido, hombre? No, no, fue un terremoto, porque los terremotos son acciones de ángeles. Porque puede haber terremotos con acciones de ángeles buenos, que están invadiendo ya la tierra para liberar a la humanidad de ángeles podridos, ángeles monstruosos, los demonios. Oyeron un estruendo, vieron llamas, y corrieron a ponerse a pala. ¡Otra, un órgano viene aquí! No creo que necesite el paraguas. Nunca se sabe. Son ángeles perversos, ya rebelión, rebelión, una rebelión contra Dios. Y entonces los ángeles provocan movimientos ya por eso una guerra. Viven una vida Con la que otros solo sueñan Sin límites Sin fronteras ¿Qué? ¿Crees que eres el único? Pero su libertad Tiene un precio Hay algo que no me cuentas Es una guerra En frángeles Y en la guerra Los efectos Se notan en las ciudades Una gran potencia Entre dos energías Bueno, dos millones de energías Te chocan en una guerra Dime Tus sangras Lo harás Como en las guerras literales Cuando oí una inversión de un país Para liberar a Alemania Con los norteamericanos Había bombardeos en las ciudades Y las ciudades se conmovían En la guerra entre los ángeles es lo mismo ¿Crees que puedes saltar de un lado a otro Sin que ocurra nada? Pues se han dado cuenta No huyas Solo quiero hacerte unas preguntas ¿Creías que podría seguir así eternamente? ¿Vivir así sin consecuencias? ¿Consecuencias? Siempre hay consecuencias Hay guerras Porque están liberando a la humanidad Y entonces La tierra Esas dos energías que chocan Porque están encerrando a los demonios Ángeles demoníacos En hoyos de inseguridad La tierra se conmueve Bienvenido a la guerra Entonces hay una guerra La liberación de Jesucristo Y hay una Empezar a resucitar gente Lo dice la Biblia Pero hay Un segundo terremoto Preparado Que será para el fin del mundo Habla En el libro de revelación Capítulo 11 Versículo 19 Porque en el versículo anterior Versículo 18 Capítulo 11 Versículo 18 Dice el escritor Juan En la isla de Pasmo Dice Que Dios Dice literalmente Va a causar ruina A los que están arruinando la tierra O sea Lo va a arruinar a todos Ángeles demoníacos Y sus organizaciones Religiosas Satánicas Ocultistas Logias Jesuistas Satanistas Va a destruir todos Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo Nos teméis a nosotros Teméis el cambio Yo no conozco el futuro No he venido para deciros Cómo acabará todo esto Al contrario He venido a deciros Cómo va a comenzar Voy a colgar el teléfono Y luego voy a enseñarles a todos Lo que vosotros no queréis que vean Les enseñaré un mundo Sin vosotros Un mundo sin reglas Y sin controles Sin límites Ni fronteras Un mundo Donde cualquier cosa sea posible Lo que hagamos después Es una decisión Que dejo en vuestras manos Y contarán a sus generaciones Lo que vieron Cómo fue el final De un sistema satánico Cómo la gente pagó Todo el daño Que hizo A personas A animales A peces A la humanidad Los terremotos Hay volcanes En la luna Hay volcanes En la tierra Está todo el continente Lleno de volcanes Pero explicaré La función concreta De un volcán No lo saben Por ejemplo De la antropología Habría que hablar Años Años La cantidad de burradas Que han hecho Y se le hubo un botón Por eso no quieren Que salga lógica Conocimiento no equivale A sabiduría ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar Un parabrisas? Sí La sabiduría consiste En el alcalde No quieren ni hablar Ni el arca de la alianza Ni los audios Antes la antropología Se une a los terroristas Y masacran al mundo Antes de que Sus negocios Su poder Con la religión Junto Por eso digo La antropología Los lugares arqueológicos Siempre la ermita Y el monasterio Y la cadena Al lado Encima En medio Hombro a hombro Extraviando Todas las razones Y protegiendo A los gigantes Porque todas las rocas Con gigantes Hay ermitas Encima O iglesias O catedrales O monasterios O cruceros Siempre protegidos De una manera Sádica Porque el sádico Es proteger a demonios El ser humano Tiene un terrible historial De seguir a personas Con gran poder El poder corrompe El poder absoluto Proteger los cuerpos Para que nadie toque Esas rocas Ni las investigue Ustedes donde vea Una iglesia En la crista Verán Pon una roca Y la adoran Y hacen velas Y sacrificios humanos De niños Entonces verán No le dejarán Ver la crista A ver si le dejan La crista En la de Notre Dame De París O la de Sartre En Francia O la de Sagrada Familia de Barcelona O la de Santiago O la de México A ver si le dejan Ver la crista Le apuesto a que no Por nada del mundo Vamos Es que ni que lo diga Las Naciones Unidas No lo dejan Protegiendo a los demonios Por eso El ritual católico Gigante y cabezudo Sacan en las demonios Pero que tiene que ver eso Con Jesucristo Con los evangelios Gigante y cabezudo Del culto gigante Vestido de reyes Es increíble El engaño que había Por ejemplo La arqueología Ha dicho muchas veces Ya digo Podríamos hablar Mil ejemplos Por ejemplo No, no Si la pintura Era que los hombres Se metían en las cuevas Porque había miles de años De edad de hielo Toda la tierra Hielo 40 grados bajo cero Entonces los hombres Se metían Y se ponían a pintar En la oscuridad De una cueva Porque nunca En ningún Donde usted vea Pinturas en rupestre En cualquier cueva Miren el techo A ver si ves Fuego O humo O de Y cómo se alumbraban Cómo se mantenían En 40 grados bajo cero Durante miles de años En la nieve Cómo vivían los animales Las aves los peces Cómo vivían las flores Los pájaros Pero cómo va a vivir nadie A 40 grados bajo cero En toda la tierra Pero Dice Las pinturas lupestes Las pintaban Para dar culto A sus dioses Las burradas más locas Y dice Bueno Y toda casualidad Todo el planeta Las mismas pinturas Rojo, ocre O marrón O negro Todas Iguales El mismo material Qué casualidad Tal vez solo sea un hombre Que intenta hacer lo correcto Ahora lo sabemos No es así Los demonios no vienen Del infierno Hasta el día No vienen del cielo El mundo está tan preocupado Con lo que puede hacer Que nadie se ha preguntado Qué debería hacer Todo lo que se ha contado Es mentira Por eso No dejan que los gigantes Los rojos se salgan Ni el dinosaurio Porque eso Vamos El peligro de muerte A la UNESCO Bueno Peor que los terroristas De hecho La UNESCO Destruyó miles de esqueletos Gigantes De los amantes milisonianos Mandó destruido El secreto Esqueleto Para demostrar Que hubo gigantes Dentro de la tierra Porque la gente En vez de Bueno y estos gigantes ¿Dónde vienen? Se demostraría Que son los hijos De los demonios Los que estuvieron Con mujeres De la tierra Ya directo Que las mujeres Vinieron del futuro En puertas interdimensionales Las pasaron Antes del diluvio Los gigantes Los cuerpos De ellos Con cabezas ovaladas En los hoyos De Malta Descubrieron 7000 esqueletos Aproximadamente De ya No son vecindantes Sino de hombres Altos de 2 metros Con cabezas ovaladas Con los canales de baracas Mandó a la UNESCO Destruirlos Y en los almas De la misión Hay cajas Miles de cajas Con microchip Hace miles de años Y no lo dejarían hablar Ni ver Ni experimentar Por nada De hecho Dos arqueólogos En California Te dijeron Analizar un hueso De un saullo Y vieron Que el radiocarbono 14 dice No, no 4500 años No 4500 millones De años 4000 tienen No más Los arqueólogos A esos dos arqueólogos Los arruinaron Los expulsaron Casi lo encarcelan Y prohibieron A medio de televisión Algunos De decir una palabra de eso Tratamos entre manos De mandantes Terroristas De 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 la humanidad Como dice En la Sagrada Escritura Dice un texto En la Sagrada Escritura Sabemos Que nos originamos De Dios Pero el mundo El mundo entero Está yaciendo Poder de Dios O sea El mundo entero Planeta Tierra Los demonios Han creado religiones Han creado ortología Han creado reyes Han creado satanistas Han creado O sectas satánicas Han creado un mundo satánico Que lo único que ha traído Hasta ahora Muerte Destrucción Mentira Paro Criminalidad Terrorismo Eso es el sistema satánico Que ya Tiene su época De caducidad Y ya Los ángeles Los meteoritos Que vienen Son ángeles Para liberar a la humanidad De estos Ser demonios Sacaré Los gigantes Dentro rocas Sacaré Los sobios Dentro rocas Sacaré El arco De la alianza Sacaré La mesa de Salomón El cuerpo de Salomón El cuerpo de Nueva y su familia La nave de Salomón Bueno Tantas cosas hay en España Que podían Y acabar Y acabaré Con el paro De toda España En dos años ¿Pero usted cree Que los políticos De los redes De los vaticanos Quieren acabar con el paro A costa De que Sus negocios Sus inmenos Imperios De dinero Sacados a la puerta Mediante ríos de sangre De todo el mundo Se acabe Y que la gente Tenga visión Y cosas para la verdad Lo van a saber Quieran o no quieran Por eso dijo Jesucristo Esas célebres palabras Que se van a cumplir En este tiempo Dice Jesucristo Y conocerán la verdad Y la verdad Lo libertará Realmente le sorprende Que el hombre más poderoso Del mundo Cause tanta Controversia Los habitantes De este planeta Hemos estado buscando Un salvador Estamos hablando De un ser Cuya sola existencia Ponga a prueba Nuestro sentido De las prioridades En el universo La palabra es Armagedón Ahí terminarán Sus últimas bocanadas Todos estos miserables Que tanto daño Han hecho a la humanidad Durante 100.000 años Por eso Que tanto daño Que tanto daño De las prioridades